El momento de más animada de la chica. ¿Cómo estás Silvia? Buenos días. ¿Cómo están Chicoca? Muy buenos días. Sí, buenos días. Aguanta, comer, pa' llevar. ¿Cómo estás? Hoy tengo todos los cables. Me recuerdo por aquí. Pantoja, te pantoja. Vamos a la pausa comercial y volvemos con los eliminados de Esto es Guerra. La competencia... En el corazón de Miraflores. Si esto ocurre en Miraflores que supuestamente es el punto, el centro donde todo el mundo llegue, imagínense, en otras zonas. Ahora esto tiene que estar definitivamente penado, sancionado a los clientes porque si saben que son menores de edad, le están diciendo, tengo 300 tonazos.